Por lo que pude hablar con el Edil Garlo, ya tiene toda la información, ahora está en el juzgado, tienen que hacer el papeleo correspondiente para levantar la información y bueno, y ahí ellos tomarán las medidas que tienen que tomar o no. Yo tengo plena confianza en lo que hizo mi antecesor, en este caso mi compañero José Luis Sánchez, digo, podrán gustar más, menos, las decisiones que haya tomado, pero estoy seguro de que lo hizo con honestidad y responsabilidad. Yo este tema, digo, a todos les tiene que haber llegado, bajamos todo lo que son las pautas publicitarias por el momento, porque cada presidente es de orden, que cuando llega, baje todas las pautas y bueno, y ahí reordenar lo que son los gastos de la Junta Departamental. Estamos analizando las propuestas, estamos bajando el gasto, analizando todo y bueno, después con el tiempo veremos a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, pero vamos a tomarnos el tiempo necesario como para poder pensar bien las cosas, hacer las campañas que tengamos que hacer y sobre todas las cosas ayudar al departamento. Nosotros somos totalmente transparentes, cualquier Edil que quiera pedir información va a tener las puertas abiertas de la Junta Departamental para pedir la información y no se le va a negar en ningún momento ninguna información. A menos que la información se clasifique como reservada o confidencial que en ciertos casos no pasa eso. Así que yo tengo una presidencia de puertas abiertas, totalmente transparente y va a estar la información a disposición de todos los seguidores de la Junta Departamental sin ningún tipo de problema. ¿Qué sello le quiere imprimir a esta presidencia? Lo que quiere hacer este presidente junto con toda la Junta Departamental es darle un impulso en el tema de educación. Y ustedes me dirán, ¿la Junta Departamental con educación? Y sí, la Junta Departamental tiene una comisión que se llama Becas CLAE, que es de la Universidad CLAE, el cual había arrancado con lo que son una beca 100% de escribanía o abogacía y una beca 100% de medicina. Hoy en día tenemos en esa comisión dos becas 100% de escribanía o abogacía, dos becas 100% de lo que son gestión cultural y dos becas 100% de medicina. Nosotros queremos extender eso a lo que son las demás universidades del departamento, como la Universidad de la Empresa, como la Universidad Católica, como la ORT, porque creemos que es la forma de desarrollo del departamento.